Esa primera reunión que ha tenido usted con su cliente, ¿cómo fue? Muy bien, él está muy bien, gracias. Y sobre la decisión de declararse no culpable, abogado, ¿fue algo que usted puede consultarlo directamente con él? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Claro que sí, él no está culpable. ¿Cómo está él? No, 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 en este caso va a ir a juicio. ¿Va a ir a juicio? Sí.